Miren chavalones nomás lo que acaba de llegar, Dios guarde una anemia con esta botana Vamos a prepararlo ahorita, vamos a checar el video aquí Aquí se lo vamos a dejar para que vean como lo preparamos Y a remangarlo, porque cayó de este, uff, está buenísimo Puro camarón guasaveño, raza Raza, buenos días, buenos días Ánimo, mire, vamos a empezar el dominguito ahorita con unos callones de hacha que llegaron Pero chingones, elegantes, bonitos Buenos días, buenos días Aquí listándose la raza ya Y nosotros también A ver, déjame ver dónde lo guardé porque Aquí está en esta hielera, mira Ahí está Recién llegadito Recién llegadito, era puro pinche cayo perrón, ahorita lo van a ver Ahorita vamos a preparar uno para que vean Y para que se jale porque se acaban, eh Ahí lo vamos a ver, ahorita lo vamos a preparar ahí sencillito, naturalito, rojos, negros, verdes Como sea, pero pues Jálense plebes para camarón guasaveño con cayito recién llegado Ánimo pleba, ahí se lo vamos a dejar el video Ahí está plebe, ya limpié el cayo Aquí nomás picamos la poquita cebollita de esta juliana Vamos a hacer una combinación ahorita, pero primero la neta con la roja Con la roja porque ustedes saben que el cayo Ahí está el cayito, mira, ya bien limpiecito Bueno Ahí voy para allá Ya lista la barra, ya estamos listos para que se jalen, para que se vengan Estos cayitos son los que voy a preparar ahorita, mira Pura calidad, pura cajeta, puro tamaño, bueno Lo vamos a hacer rojo para que se vea bien bonita la decoración con la cebollita Cebolla morada, el limoncito, la pimientita, el chiltepín Ahorita van a ver como van a quedar bien perronas Buenísimo esta plebe Nomás que chulada de maíz prieto Jalado Gracias, pues llegó el cayo Bien chingón, bien bueno Ahorita lo vamos a preparar con la salsa roja, pero los tenemos verdes Rojos, negros, naturales Como sean, ustedes saben que el pinche cayo de hecho está buenísimo Vamos a echarle chingazo para que lo vean y que se les antoje y se jalen a comer Dale Primero con la camita de cebolla Lo voy a preparar así como les digo, bien naturalito, pero Con la salsa rojita esta para que vean El saborcito Miren plebe, pura cañaña Me acuerdo cuando nos vamos a ver, voy a ver que decían, mira Este morro pura cañaña Nomás Como les digo plebe, lo vamos a hacer sencillito Primero lo vamos a decorar con esta Pimientita Ya llegó el cayo Ya llegó cayo para que le digan Que no se les antoje chaval Que no se les antoje chaval Bebe chito plebe, siempre les he querido saber a que sabe el cayo de hacha pero me da vergüenza Quiero, no sé que me van a bloquear el video y para que quieres Vamos a echarle otro chingacito de pimienta Miren Miren Está el chingapincito, miren Nomás que chula Y sale la poderosa plebe Es nomás que chula Acércalo, ¿de a poco no se les No se les antoja A ver, dejen traemos un cuchillito y un tenedor Miren plebe Vean nomás Ve nomás la textura del cayito, mira Ay chavalón, ¿qué andas haciendo? Ve nomás Mira Venga su madre, me voy a sacrificar, yo voy a hacer la prueba y le voy a decir si está bueno o no Mmm 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 Que es que es lo durito Chequen la texturita, eh Yo le tengo que poner una cebollita arriba Para que agarre el saborcito Hombre, plebe se está Bien, bueno Abre ese plebe Ahorita estamos aquí en Morela, Michoacán Cualquier sucursal que maneja el cayo de hacha Pero este ahorita Nos acaba de llegar Que estamos ahorita Domingo 17 de diciembre del 2023 Ahí está chavalón, ¿eh? Recomendación Ahorita el cayito así está Grande, tiene buen tamaño Así que jálense A convivir aquí con la familia Con los amigos Estamos en diciembre Pura fiesta decembrina Amor y paz Y próspera Feliz Navidad y Año Nuevo Sale Entonces Aprovechito Jálense plebes y a probar los cayitos, ¿eh?